...y conmigo por hacerme como soy Cierre la puerta de... Ya estamos de regreso aquí en la avenida 18 de Julio, señores Vamos con... Una nota que llegaron por ahí, Nelson A ver, qué nota dedicada especialmente para vos, Coca Y por qué no, para mí también Mire qué lindo Mire quién está ahí Hola, Lelino Me voy a tomar una licencia, si me permite Qué cosa divina ¡Feliz Carnaval! ¡Feliz Carnaval, amigo! ¡Feliz Carnaval! Acá estoy, chocha, estoy feliz No sabés lo feliz que estoy siendo Bueno, pero esa felicidad que tenés hoy Eran nervios de hace unos meses atrás Cuando tenías que tomar la decisión de De enfrentar a parodistas íngaros Por decirlo de alguna forma Porque, bueno, son esos parodistas que siempre Brindan grandes espectáculos en el Carnaval Uruguayo Y era el momento, Vicky Era el momento tuyo de poder disfrutar de esta categoría, ¿no? La verdad que sí Igual los nervios siguen Pero las ganas no paran, no sé qué Bueno, felicitaciones y feliz Carnaval, Vicky Gracias, un abrazo enorme Feliz Carnaval para todos Un lujazo tenerla, un lujazo tenerla Gracias, Vicky, te queremos mucho Bueno, también, los quiero mucho, de verdad Qué lujazo, eh, qué lujazo Actriz, docente Y por qué no decirlo, Coco A ver, comprende la general de la ley Dio una manito para que usted Obtuviera al Florencio a mejor actor de comedia, ¿o no? Una fenómena, una fenómena Estuvo nominada, estuvo nominada la comedia Realmente espectacular Un placer que me di De estar con ella encima del escenario Y permítanme decirle, Coco No es un aviso, ni una publicidad, ni nada Pero si quieren estudiar teatro Vayan con Vicky Rodríguez Porque es espectacular la calidez De docente que tiene Vicky Rodríguez La queremos mucho Aquí estamos con estos cínganos, señores Desfilando por la avenida 18 de Julio Palmas arriba, palmas de brazos Todo para Palma Ese coro de la hinchada fuerte que dice Sí, 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 sí Un beso bien grande Gracias por estar en Carnaval Sí, 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 sí Buenas noches, feliz Carnaval Que pasen bien, chau, chau Manzanita Salimos Vamos, Río Manzanito Coco Morena Bueno, 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 bueno Armamos la foto Correna Vamos, vamos, vamos Buenas noches Feliz Carnaval A volar, a volar Venimos, venimos La fiesta de los cínganos de cada año Por 18 de Julio Puso de pie a todo el palco oficial Bailando todo el mundo ¿Cómo es normal? Este año es más emplumado que nunca los cínganos Impresionante el vestuario Y como siempre y de costumbre el Pinocho 220 Perfume de mujer y Juana de Barburú Son las parodias que nos presentarán a los cíngaros Que tienen a Ariel Pinocho Sosa como su director responsable Los arreglos corales de Andrés Atay Los textos de Marcelo Vilariño La puesta en escena de Danilo Maso Y la coreografía de Cristian Tito Moyano Entre sus componentes Andrés Atay Carolina Fabier Vicky Rodríguez Cartagena Como le gusta a ella Que se la nombre Tito Moyano Tita Moyano Danilo Maso Denis Elías El morrón Angeleli Fabricio Silvera Figura máxima del Carnaval de las Promesas Con los gumis Con parodistas gumis Exactamente Matías Cuadro Entre tantos otros La plantilla de cíngaros 2016 En el caso de Fabri Marce pudo desfilar con los cíngaros No sé cuántos años tiene No sé cuántos años tiene Tiene 16 Ah bueno Ah bueno O creo que cumplió 17 O sea que puede No Tiene que tener 18 al 31 de marzo Eso dice el reglamento Yo repetí lo que dice el reglamento Pero bueno Hay que anularlo Pero cumple El 30 cumple 18 Porque va de a 12 Ah claro De 16 a 18 Porque nació un 29 de febrero ¿Qué tiene que ver? No Pero digo Vamos a darle Estaba el intendente ahí igual O sea si el intendente no le dijo nada Señoras y señores Sigue la fiesta Porque vienen los muchachos Son buenos Buenos muchachos Los que están desfilando Por 18 de julio Los muchachos Una historia al revés Baila 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 Está en escena también De Maximiliano Sicard Los arreglos corales y musicales De Diego Berardi Entre los componentes Gastón Rusito González Luis Alberto Carballo La vuelta de Leandro Núñez Al carnaval Javier Itabaré Martínez Tito Rodríguez Gabriel Morgan Entre otros Vamos a esa nota Acá estamos Con un flamante futuro papá El Rusito González ¿Cómo anda? Acá feliz Con la adrenalina Como siempre Como es pisar esta avenida 18 de julio Con estos trajes Con este conjunto divino Que hace años que estoy Formando parte Y muy contento De encontrarnos con la gente Que sean hinchas Ese abrazo divino Que en el año a veces no está Pero este mes es hermoso De amor, de cariño De hacer lo que a uno le gusta ¿Verdad? Qué carnaval especial Que vas a vivir Especial Me enteré que voy a ser papá Así le mando un beso A mi mujer Que me está viendo Por Tenfield Así que un beso grande Y para Josefina Que va a ser Josefina Así que vamos a juntar Para comer algo de 15 Yo voy a vivir la... Divino Yo te voy a ir recomendando Que sea el último carnaval Que duermas tranquilo Porque el que viene Suerte en Pile Y seguramente que sí O capaz me la llevas el tablado Y la cuidas vos después No hay ningún problema Práctica tenemos Arriba Rusito Feliz silencio Feliz carnaval Feliz carnaval Feliz carnaval El beso grande también Para el Banana González El querido Bananita González Amigo de todos Que va a ser La amante abuelo también Nuevamente Qué linda noticia Qué linda noticia Ahí viene Pablito Cocina Diego Iraola Cantando los cantantes Algunos de los cantantes Adulgen bien Viene el Gucci Viene el Colo de Giannarelli agitando Marce, ¿te acordás Que el año pasado Nos invadieron el set? Nos invadieron el año pasado El set, ¿te acordás? Te acordás perfectamente Parece que nos salvamos Hoy o no Vamos a esperar por las dudas Por ahora Haciendo este reloj que funciona exactamente al revés Como en la película de Benjamin Button Precisamente Un aplauso para Daniel Martínez Tomá, Lotería Salguchi bailando Ahí está Vamos a esperar por las dudas ¡Vivo! We have aṉena ¡Vivo! 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 ¡Lo! ¡Vivo! 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 ¿Me dice qué? Abrazar. ¿Cuándo me vas a invitar a salir? Cuando vos quieras salir, mirá que, la puerta está abierta. Si yo salgo, ganás. Estamos en caos. Qué cosa linda, Gucci. Qué linda. ¡Aduque, aduque! ¡Aduque! Pensé que se afaba a bombarse, pero no, ¿eh? Por Dios, señores. ¡Aduque! ¡Permere todo! ¡Para, Gucci! La gente me pregunta, ¿seguiste tanto firmemente, por favor? No, 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 no. ¡Aduque! ¡Aduque! Toda la muchachada, ya se empezó a parar. Ha muerto, ¿eh? Yo te cuido. Se va cerrando otra historia. ¡Uy, calla! ¡Uy, la gloria! Una aventura apasional. ¡Finda noche! ¡Bien está de segura! ¡No, por Dios! ¡Fuerte el aplauso! ¡Dios colorado! El Gucci, que es un fiel arengador de nuestra frase, Coco. Y se llevó sólido también, ¿eh? Se llevó a la carrera. ¡No, no, no! ¡No destrozó todo el set! No sé si le dieron cuenta de Dios mío. ¿Cómo dice usted, Coco, ni bien arranca el programa? Volvió a la magia. Y usted sabe que esa frase también el Gucci la ha implementado en sus temas. Siempre volvió a la magia, está presente. Impresionante lo que consiguieron los muchachos con el público cuando el Gucci se puso a cantar. Deliraba a la gente aquí el 18 de julio. Impresionante. Miren esa imagen, miren. Señores, pasaron los muchachos desfilando, divirtiendo. Y bueno, de esta forma, haciendo su desfile y haciendo su presentación en este carnaval. Rompiendo todo, literalmente rompiendo todo. No nos quedó un micrófono, ¿eh? Fue como que venía una estampida y nos pasaron por arriba. Y del tsunami de los muchachos, nos vamos a los Aristófanes. Con la propuesta lo importante es... ¿Qué es para vos, por ejemplo, importante, Marcelo? Para mí es importante estar acá todos juntos en este punto inicial del carnaval, por ejemplo. Lo importante es lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Que nadie se pierda esta fiesta inaugural del carnaval. Exacto. Lo importante es, es la propuesta de Aristófanes que tendrá como parodia. El Abogado del Diablo, la película protagonizada por Al Pacino y Gino Rips. Y además El Camino es la Recompensa, que es un libro del ex basquetbolista Horacio Tato López. Que recopila diversas conversaciones con el maestro Tavares. Desde el Club La Espada, nuevamente, con la dirección responsable de Federico Pereira. Los textos de Fede Pereira y del Hueso Cristian y Barsábal. La puesta en escena de Federico Pereira y el Pollo Martín Perrone. Las coreografías de Gonzalo Moreira y Agustín Irigoyen. Entre los componentes de estos Aristófanes 2016, bueno, el propio Federico Pereira, el Pollo Martín Perrone. El popular y legendario Miguel Pendota Meneses. Gonzalo Moreira, Pablo Franchini, Santiago García, Winston Gorga, el Diego Melano, entre otros. Entre otros que está, entre otros pequeños que está, Juan Cristóbal. Miralo, ustedes van a disfrutar de este hombre que en noviembre estuvo más arriba que abajo. Sí, bueno, estuve afinando un poco el arpa a la gente que no lo sabe. Obviamente, tuve un accidente por suerte, ya estoy bien. Me perdí a prueba de misión, pero aquí estamos con mucha alegría, obviamente, por poder disfrutar con los compañeros. La vida siempre ha dado oportunidades. Sí, obviamente. Y bueno, ya tengo un nuevo cumpleaños. Justo era el día que cumplíamos tres años con mi novia, como que volvía a nacer ese día. De nuevo, todo de nuevo. Así que bueno, a disfrutar con... ¿Viste que el título del espectáculo se llama Lo Importante es? Lo Importante es, tiene cuatro ciclos. El primero, ganar. El segundo, ser el mejor. El tercero, competir en la parodia de Tabárez. Y lo último, vivir, que es lo que queremos mostrar, que es lo importante para cada uno. Que obviamente cada uno tiene su... Que es lo importante, ¿no? Juan, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias para todos. Un saludo a toda la gente y feliz carnaval. Arriba Juan Cristóbal. Además, con estos aristófanes que, bueno, son... Siempre tienen ese sentimiento tan especial, esa base salesiana, esa base de cultura religiosa, que siempre nos deja un mensaje en cada uno de sus espectáculos. Bienvenidos una vez más a Aristófanes. Estos aristófanes que tienen una de las grandes incorporaciones del carnaval. Miguel Pendota Meneses, que el año pasado estuvo en Sociedad Anónima. Este año es una de las incorporaciones más importantes de todo el carnaval, está con Aristófanes. Y un tema que no es menor, la vuelta al pollo perrone. La vuelta al pollo perrone. Que es otro de esos baluantes dentro de estos aristófanes. Que se dio una vueltita por Volantia, por la Murga el año pasado. Y este año está con... Vuelve a sus aristófanes, ¿eh? No puedo dejar de recalcar el vestuario de Aristófanes, que siempre innovan con algo nuevo. Muy particular. Divinos. Y la peluca de Martín Perrone, Jessy. La peluca, fundamental nombrarla. Vosotros también, lo que importan, puede estar en inglés. Pero aquí estamos, en Uruguay. Y aunque no parezca, hay cosas que importan y se hacen ganar. Son los campeones, aquellos, de frente a frente en un par. Cuatro chorreas, tu majoreza, ellos te aritman. Pa' que se viva, si la sombrilla se vuela, siempre la vuela hay campeón. Estos aristófanes que tienen, bueno, tienen una forma muy particular de parodiar. Y que me tomo la licencia de decir, de que bueno, es... Para mí es la forma que me gusta, que más me seducen, ¿no? Todos tienen algo. Estos aristófanes creo que han marcado y han jugado por ahí. Vamos a ver si este año siguen fiel a esa forma que nos han demostrado de tomar y de realizar cada una de las parodias. Hoy hablábamos precisamente de la edad de Fabricio Silveira. La edad de Fabricio Silveira tiene 15 años, pero puede desfilar. Una cosa es desfilar. Aparentemente desfilar no hay ningún problema. Es lo que me dice precisamente gente de UMI's, donde él fue figura máxima del Carnaval de las Promesas. La edad de Fabricio Silveira tiene 15 años, pero puede desfilar. No le dije ahí. Bueno, y se vienen, se vienen, se vienen los Nazaré, Nazaré. Vamos a esa nota. Acá estamos con el señor Aldo Martínez, que está de fiesta este Carnaval, desfilando con Nazarenos en moto. Primera vez que desfilás en moto. Muy cómodo, muy cómodo. Vas a empezar a pedir todos los años algo así. Claro, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Punto se da que hacemos diario de motocicleta y vino a Bárbola. Hicimos algo temático para que desfile contento. Y vino un Carnaval más, para el Armadaque uno más. Pero, por supuesto, más contento por estar en las fiestas más lindas que están con nosotros. Cambiando nuevamente de equipo, cambiando de gente, pero con gente que ya conoces desde mucho tiempo. Sí, sí, sí. La Perina Villar, otra gente de Nazarenos. Muchos años con ellos. Y volví con una gurizada también, que nunca había salido con ellos. Gente joven. Hay una linda mezcla entre experiencia y juventud. Y Gerard Jona. Guay que se nos vuelan a todos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué cosas que sucede? Este, pero bueno, contentísimo. Para disfrutar de este Carnaval. ¿Qué Carnaval número? Ahora sale 35. Arriba, disfrutarlo. Es un número redondo, una fecha linda. Vamos arriba, vamos arriba. Aquí juegan, aquí juegan. Jueganle. Especcionante. Feliz que no va para todo. Ahí va rapidito. Ahora corriendo, pero en un ratito ya lo van a haber subido a la moto. Nos mandan saludos también la gente de Murga La Híbrida, que es una murga de chicos especiales desde el centro. Desde Tranqueras, Rivera, el saludo para todos. Mientras les contamos, mientras vemos, además, en imágenes, a Parodistas Nazarenos, que presentará el espectáculo Viajando en los Recuerdos, con las parodias La Puerta de Hierro, El Exilio de Perón y Diarios de Motocicleta. Con Miguel Villalba y Leonardo Villalba en la dirección responsable. Textos de Maximiliano Ortiz y Martín Sousa. Entre el elenco veían recién a Aldo Martínez, Miguel Villalba, Fabián Villalba, Sergio Checho Dennis, Fernando Banet, Joaquín Rodríguez, Marcos Lacaze, Mariano Soladich. Entre estos son algunos, nada más, de los componentes de Nazarenos 2016. 15 años de Nazarenos y 45 años de carnaval para Miguel Villalba, que debutó en 1972 en los humoristas Los Charleston. Exactamente, después lo que fue el pasaje de Gaby, Valentino, o sea, hay una historia increíble. También en revista, con Uruguay Show, con la recordada Traviata. Nazarenos, cada vez que concursó, siempre estuvo en la liguilla. Más allá de, obviamente recordemos, que hasta el 2009, cuando cumplió los 10 años, y después volvió, hace unos carnavales, pero son los 15 carnavales de conjunto Nazareno. Y el retorno de Aldo Martínez al conjunto. Exactamente, alguien que ya supo vestir esta camiseta de Nazarenos, y que también supiera vestir la otra camiseta de los Villalba, en aquella época también compartiendo dirección responsable con Gervasio Pratis y Gavito Viana, que eran los Valentinos. Uno de los pocos componentes que tiene un quinqueño, Miguel Villalba. 89, 90 con Gaby, 91 Uruguay Show, y después salí en campeonato de Gaby con Gaby. Perfecto, perfecto. Es verdad, es muy cierto. Perdón, yo también tengo un quinqueño. Cinco años sin ganar a nadie estuve. ¿No es un quinqueño eso? Perdón. Señores, permítanme contarles que en este carnaval todos son artistas Jumbo, como el parodista Jumbo. Ese que para sacarse fotos con todas sus fans, y siempre con una sonrisa, un capo. El carnaval más largo del mundo lo recorremos junto a Jumbo, desde hace 20 años la moto más vendida del país. Pregunta, Coco, ¿este año puedo participar por la Jumbo? No. ¿Por qué no me puedo contestar? Yo no soy menos que nadie. Se lo contesto en la pausa. Ahí estaban y pasaban estos nazarenos en el desfile inaugural del carnaval, a través de la pantalla de Canal 10, el canal uruguayo BTV, y también, señores, a través de Vela Más, ya están Momosapiens. Coco, me imagino que a Florencia Infante y a Kiko Greco los tenés. El beso grande para ellos que están prendidos también a la transmisión de pasión de carnaval, así que el beso grande de ellos. Señoras y señores, este conjunto está en un año muy especial. Los Momosapiens están de fiesta. Cuarto de siglo para el grupo de parodistas de Horacio Rubino. ¡Veinticinco años en carnaval! ¡Veinticinco años intensamente, Marcelo! Intensamente. Intensamente como lo está viviendo este nuevo padre que tenemos aquí en el carnaval, que es el señor Sergio Kiusi. ¡Bienvenido! Muchas gracias, feliz carnaval para vos, para toda la gente. Y sí, nuevo padre, con un bebé de cuatro meses, un saludo para mi señora Fiorella Luciano, que me está viendo ya, ya reconoce, ya festeja. O sea que Fiorella se queda ya, ¿no? Fiorella está viendo en casa con el bebé. Ya tiene su traje también en confección, así que en el teatro va a ir. La mejor de las sueltes es a disfrutar de este carnaval. Muchas gracias y bueno, feliz carnaval para todos. ¡Arriba, eh! Sergio Kiusi, una voz dulce, delicada, realmente que se va a disfrutar mucho en este carnaval. 2016 con Momosapiens. Romero de Julián y Julieta de los 33, no orientales, serán las parodias de Momosapiens. Romero de Julián y Julieta de los 35, no orientales, serán las parodias de Momosapiens. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva el año! ¡Momo Zapias entonces! ¡Va a haber que estar muy atentos al espectáculo de este año de los momos! Va a haber muchos guiños con respecto a parodias de otras oportunidades, con respecto a parodias de otros años. Allí recién nos hacía uno de los asistentes, nos mostraba el traje y Mauro dice, Idiota Jones, del año 92, el primer año de los momos. Que técnicamente la primera parodia fue el nombre de la Rosa, porque habían invertido en la segunda rueda las parodias. 25 años, varias cosas para decir. Uno de los récords, 4 años consecutivos la mejor parodia. 98 a Saco Yovancetti, 99 José Pedro Varela, el 2000 con Billy Dequiri, el 2001 con El Hombre Elefante. Más allá de varias menciones, Horacio, 3 veces seguidas mejor letrista de parodista, en esa época con Gavis, 88, 89, 90. Hay muchísimo para recordar de Momosapiens. Están volviendo a este conjunto, por ejemplo, Darwin Pirri. Está volviendo a este conjunto Alejandra Díaz. Está volviendo a este conjunto el señor Damián Laforia, por ejemplo. Exacto. Alejandra Díaz, después de 9 años de ausencia en el carnaval, retornando a Momosapiens. Entre algunos de los integrantes del conjunto de Horacio Rubino, Daniel Nuno Cabrera, el propio Horacio Rubino, Carlos Viana, Carlitos Rodríguez, Sergio Occius, que conversaba con Mariana, Paul Fernández, Gonzalo Moreira, entre otros. Horacio Rubino y Enrique Vidal son los encargados de los textos. Las letras de las canciones son de Horacio Rubino. La puesta en escena es de Carlos Viana. Y los arreglos corales y musicales de Sergio Occius. En realidad, Alejandra Díaz y Damián Laforia no es que estén volviendo al conjunto, sino que volviendo al carnaval, ¿no? Alejandra Díaz, después de 9 años y un montón de veces, Mauro, mencionada como la mejor voz femenina del carnaval. Exactamente. Otra que tiene un récord, 4 años consecutivos. Lo que fue con Rebelión, lo que fue con Magazine. Hay una anécdota que no la vamos a contarles, que el coco se va a acordar, pero después, fuera del micrófono lo voy a recordar. Cuando salió una de las últimas veces en el 97, Alejandra, que ganó la pensión, la única pensión que ganó Zíngaro. Otro detalle. En el año de Cats. Exacto. Romé y Julieta. Bombonachona era el personaje. Exactamente. No, pero voy a contar después, fuera del micrófono, otra anécdota. Pero lo que tiene que ver con Romé y Julieta, ya se ha hecho varias veces. 82 con los Charoles. En el 99 con los Tanner. Se hizo en el 93 con los Gaby, cuando fue Romé y Julieta por 3 y ahora en este momento. El último año de los Gaby, precisamente en aquel año 1993. Y Marcelito, otra mujer en la categoría parodistas. Sí, no va a ser la única. No va a ser la única, sin duda. Veíamos a Vicky Rodríguez. Exacto. Los momos vuelven a tener una mujer en ese elenco después de varios años. Alejandra Díaz, que será Julieta. Alejandra Díaz, que será Julieta. Es la parodia de Romé y Julieta. Bueno, se vienen los Jackets. Se vienen, se vienen. La vuelta de los Jackets al carnaval. Conjunto que supo ganar en el año 2007. Fíjate, ¿verdad Mauro? Sí, pero antes de eso, yo les quiero decir algo. Yo me quiero ir a Floripa. Yo me quiero ir. Yo también. Yo me quiero ir a algún lado. Así que, Winston Boyer, a vos te digo. Te voy a atender a mano abierta. Aparecés por el Teatro Verano. Dejate de mandarme mensajes que estoy muerto. Dame una mano. Vos danos una mano a nosotros. Nuestra productora general, por ejemplo, Vero Blanco, se quiere ir a Florianópolis. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿Vos dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir, Chelo? ¿Dónde se quiere ir? Dígame. A Florianópolis. Florianópolis. Jessy. También a Floripa. Perfecto, Floripa. Peque. Floripa, Semana Santa. Mauro. Ahí está Nelson, Mariana. Todos nos vamos a Floripa. Un ómnibus de Ega expresamente para todos nosotros. Pero qué maravilla sería. Ega, el mejor viaje de tu vida. Divino. Tengo pronta la malla, el protector solar. Ya está todo guardado en la baliza. Un saludo grande para Winston Boyer. Siempre ahí. Siempre apoyando también a los artistas del carnaval uruguayo. Digan la fecha nomás. Miren con quién estoy por acá. Se vienen los Jackens. Yo estoy con José Dorta. Que después de seis años retorna al carnaval y sale por primera vez en parodistas. ¿Cómo andas, José? Hola, hola, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia entonces. ¿Qué se siente esto de volver a carnaval y debutando en una categoría? Se siente raro. Yo ya había colgado los guantes, no quería salir más. Me interesó la propuesta que tiene este conjunto. Una propuesta mentalizadora para la gente joven, primordialmente. Y bueno, vamos arriba. ¿Qué se siente de volver a desfilar por la avenida? Buah, eso es lo más grande. Yo lo hago normalmente con alguno de los conjuntos que maquillo, pero vestido nuevamente de carnaval es muy lindo. José, te deseamos lo mejor para este año y sobre todo que disfrutes. Gracias. Y para ustedes también que tengan un muy feliz carnaval y que tengan, bueno, lo que tienen siempre ustedes, toda esa energía que transmiten para el público que los está mirando. Que pasen lindos. Arriba, a disfrutar. Un excelente maquillador que tiene nuestro carnaval y que este año retoma nuevamente dentro de una categoría nueva para él, como la de Parodias. Con las venas abiertas es el título del espectáculo de Jackets que tendrá como parodias a Fuente Ovejuna y Estado de Sitio mientras vemos a Fabián Silva en imágenes. La dirección responsable de Parodistas Jackets es de Juan Carlos Muño y Artigas Contreras. Los textos son de Jorge Pollo Medina, la coreografía de Gustavo Yanclo Pérez y los arreglos corales y musicales de Wilson Sousa. Algunos de los integrantes de estos Jackets, Pollo Medina, Cucu Subrilca, José Dorta, Robert Díaz, Fabián Silva, Natalia Casanova, Claudio García, Gabriel Serviño, Estefanía Rodríguez, Lachuki, Héctor Lito Silva, entre algunos otros. Lo vemos venir bailando a Cucuzú, disfrutando, haciendo delicia a la gente. Bueno, no es normal verlo a Cucuzú ahí metido entre todo el grupo. Viene divirtiéndose y divirtiendo a la gente de forma espectacular. Decíamos que estos Jackets de Artigas Contreras ya supieron conocer las mieles del triunfo, Maurito. Exacto, con, obviamente, los libretos del pollo, con lo que fue Franco y el padre Cacho, aquel título que debutó allá en el año 2003. Una particularidad, hoy es que hablaban con José Dorta. 40 años en el carnaval está cumpliendo José Dorta, desde aquel 76 hasta la fecha. Y la revancha en parodista, en su momento iba a salir en Adams y después, bueno, por algún inconveniente no llegó a concursar con la gente de Boligrone. Así que, bueno, se toma esa revancha. Se vuelve a tener en el carnaval una parodia en verso. No va a ser la primera vez, pero vamos a volver a tener una parodia en verso. En este caso, Fuente Ovejuna. Como anteriormente había sido el alcalde de Salamea. Y el Pollo Medina había escrito una parodia en verso. Boda de Sangre con Dandis en el 94. Parodia Fuente Ovejuna que ya se hizo en el 85. Cuando los Andros, que obviamente tenía esa modalidad, ya que vos tocabas el alcalde de Salamea en el 85, los Andros llegaron a ser. ¿Cuántos años tiene usted, Mauro? ¿Cuántos me da? ¿Cuántos le doy? A ver, vení, acercate. Voy. Y yo te, no sé, sos joven. Pero tenés una historia, la historia a flor de piel. De amor. 32. Ay, no puedo creer. Estudia mucho, estudia mucho. Ah, impresionante. Me saco el sombrero. ¿Yo? De atrás es todo, eh, en el caso de todo. Una mano arriba, una mano arriba, la gente. De Montevideo, a ver. Montevideo, levantemos una mano. ¡A ver, sí! ¡No puedo creer! ¡A ver, sí, no puedo creer! ¡Puesa, puesa, puesa! ¡Ya subo en el dupleta! Tengo una patita consciente así, que bien en la que se va a aceptar. La naturaleza y maná que el amor Te amará por esa ciudad que te crueba Porque el amor de mi vida O que sos así, ¿cuál era la verdad? ¿Qué más soñaba? Yo no sé de qué, canadina De mi ser fantasía, tú no sabes hacer Soñar, y el pie va en mar Soñar, y el pie va en mar Cuando vivirás un sueño, vida, vida, vida Vamos a ir a hacer una pequeñísima pausa Pero qué quiere que le diga Ver al pollo, ver a Cucuzú Qué fenómeno, sé, del parodismo, señores Vamos a hacer una pequeñísima pausa De regreso, seguimos contándoles El desfile inaugural del carnaval Por Canal 10, el canal uruguayo Por BTV y por Vera Más Ya venimos Y el amor en una carta que está por llegar Rumbo al horizonte y antes de emprender el vuelo Cuelgo de tu cielo una estrella federal